Muy buenas tardes, seguidores de Vanguardia, seguimos en la transmisión en vivo y en directo desde la manifestación que están haciendo contra los operativos que se realizan en la ciudad, principalmente contra los policías, contra el cuerpo policíaco y elementos. En estos momentos, miren, están golpeando a un tránsito estatal. Seguidores de Vanguardia, podemos ver cómo está aquí conflictuándose. ¡Vágalo, vágalo! ¡No hay amenazas, señor! ¡No amenazan a nadie! ¡No hay placa, no hay placa! ¡No hay placa! Es así, seguidores de vanguardia, como podemos ver como el oficial de tránsito se está repitando del lugar. Podemos escuchar como la gente grita, pide a la policía estatal que salga de la ciudad. Un verdadero caos podemos ver sobre el boulevard poniente, donde la gente se está manifestando. En contra de las autoridades en esta ciudad. ¡Que se vaya la policía real de Coja Rica! ¡Que dejen más al pueblo! ¡Que dejen más al pueblo de Coja Rica la policía judicial! ¡Y que se vayan los randeros del Estado! ¡Que se vaya la policía estatal fuera de la policía estatal y a suerte de la policía urbana! ¡Fuera la policía real y la policía estatal! ¡Fuera la policía! ¿La policía real y la policía urbanos están errando? ¡Llevar a la policía de Coja Rica! En estos momentos... ¡Ya vámonos a la policía! ¡Ya me lo digo! ¡Ya vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Párenle a su pincho de madera! ¡Vámonos a la verdad! ¡Vámonos! 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 ¡Ya vete el tránsito! ¡Píncalo! ¡Píncalo! En estos momentos la misma gente está retirando del área a la gente de tránsito, de Poza Rica, a quien dice que está realizando su trabajo, pero sin embargo la gente ya no quiere que se le detenga a nadie más. Seguimos, seguimos transmitiendo desde el Boulevard Poniente, seguidores de Vanguardia, quienes pueden ver cómo la gente se sigue manifestando desde aquí en contra de las autoridades en Poza Rica. Nuevamente ahí va la gente de tránsito, la gente se le va encima. Y seguimos en la transmisión aquí. Ya el agente de tránsito se va a retirar. Ayúdame en la transmisión. Gracias a todas las personas que siguen conectando en esta importante transmisión que le estamos llevando totalmente en vivo de esta manifestación de parte de la ciudadanía, que pues bueno, hace unos momentos se encontraban afuera de las instalaciones de la policía estatal, donde bueno, ya están, dicen, ya estar cansados de los atropellamientos de los elementos policíacos, así como elementos de la policía estatal, elementos de la policía vial y tránsito del estado. Hace unos momentos, bueno, estos ciudadanos, bueno, retuvieron lo que es una patrulla de tránsito del estado, lo cual pues empezaron a agredir lo que es esta unidad de tránsito. Bueno, aquí pueden escuchar. Bueno, en estos momentos nos han comentado que ya se van a mover de lo que es este punto, se dirigen hacia lo que es la plaza cívica, es donde van a seguir con esta manifestación por parte de esta ciudadanía. Bueno, pues estas personas vienen a bordo de diferentes vehículos, así como autobuses, han venido de diferentes municipios a hacer lo que es esta manifestación, donde bueno, pues piden, piden que se retiren los elementos policíacos de aquí, de esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. Estas personas, bueno, desde la ciudadanía ya se dirigen a lo que es la plaza cívica, donde van a continuar con esta manifestación, ya en estos momentos se están retirando. Gracias a todas las personas que se conectaron en esta importante transmisión, pues bueno, en unos momentos les estaremos transmitiendo nuevamente, ya que estas personas, bueno, se dirigen hacia lo que es la plaza cívica, donde van a continuar con lo que es esta manifestación. En unos momentos nos vamos a conectar nuevamente, nosotros nos despedimos con estas imágenes, que sigue usted pasando una bonita y excelente tarde.